Militares pertenecientes al 7º Batallón de Ingenieros de Combate de la 32ª Zona Militar lograron sofocar un incendio registrado el lunes pasado en el tramo carretero Kitilcumca-Kalchem. Según informó la Secretaría de Defensa Nacional, los efectivos aplicaron el Plan DN-3E, logrando la sofocación de dicho siniestro al 100%, luego de que este incendio consumió aproximadamente 40 hectáreas de maleza y arbustos. En esta actividad participó también personal de bomberos y protección civil pertenecientes al municipio de Izamal. Se informó que con estas acciones se ratifica el compromiso de la Sedena de apoyar en todo momento a la población civil en caso de algún desastre para resguardar la seguridad física de las personas y sus bienes.